Con ustedes, nuestra otra hermana gemela, Conchita Bautista. Que fue la única que bautizaron. Bautista. Sí, a mí no me bautizaron. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, cariño! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Saber que tú sientes lo mismo que yo. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Saber que estoy dentro de tu corazón. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Saber que es sincero el amor que me da. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Saber que me espera la felicidad. Las horas parecen siglos, los días la eternidad. Después, cuando estoy contigo, el tiempo volando se va. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que tus besos ya son para mí. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Tengo una alegría que me corre por las venas y no sé por qué motivo y no sé por qué razón. Será el amor, será el amor, será el amor, será el amor, amor. Yo quisiera saber por qué sentir tan loco mi corazón. Porque junto a ti me siento feliz, si nunca me llamas ni comprendo cómo eres, ni tampoco yo me entero de lo poco, de lo mucho que me quieres. Pero cuando estoy contigo, yo me olvido de mis penas y no sé por qué motivo y no sé por qué razón. Será el amor, será el amor, será el amor, será el amor, será quien ser tu amor. Yo tomo un pretendiente de chiquidilla, que al verme me decía, ¡Ay, conchidilla, ay, conchidilla, qué maravilla, qué maravilla! Eres lo más bonito que hay en Sevilla, con la pluma de una gallina y la tinta de un calamar. Tú me escribes por la jesquera que estás sufriendo cada verdad. Ay, mira, 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 lo mucho que te quiero, ay, mira, 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 cariño trianero. Ay, mira, 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 lo mucho que te quiero, ay, mira, 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 cariño trianero. Cariño trianero. Dice que te quiere, pero no te quiere Ay, dice que te adora, pero no es verdad Tú no te das cuenta de la realidad Quítate la venda, ay, quítate la venda Ay, no lo piense, quítate, quítate, quítate la venda Ay, que por tu padecer la gente comenta Quítate, quítate, quítate la venda Y vivirás feliz si otro amor encuentras Si no te la quitas tú, te la quito yo Ay, muchacho, que vas perdiendo tu corazón Si no te la quitas tú, te la quito yo Recuerda lo que te dice una amiga Quítate, quítate, quítate la venda Ay, que por tu padecer la gente comenta Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol La luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Estando contigo, 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 contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro Me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso que es quererte así Estando contigo, contigo, contigo Me siento feliz Cabecita, cabecita loca Qué bonitos ojos, qué bonita boca Cabecita, cabecita loca Yo no tengo nada, nada hay que pensar Nada hay que pensar Me dice, cabecita loca Va alborotando todo lo que toca Y aunque lo pretenda Cabecita loca Y aunque lo pretenda Tú no cambiará Tengo la cabeza pajarito Y la tengo llena de cerrito Tienes la culpa Que viva Lo quita por ti Ay, pero mira, cabecita Cabecita loca Va alborotando todo lo que toca Pero yo te quiero Cabecita loca Pero yo te quiero Cada día más 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 Ay, pero yo te quiero Cada día más Pero yo te quiero Cada día más Cada día más Pero yo te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!